Ahí está el cerro, ahí está la casa de girar, ahí está el martín, ahí está Chuyel del agua, ahí está la tienda de la casa, más para allá no sé dónde sea. Ahí está el cerro de Toluquilla, el más chido de todo el mundo, ahí está el templo corriente, ahí aquí derechito, ahí está la casa colonial, esa, 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 ahí está Cerro Viejo, ahí está el sol. Mira ahí venden frutas y verduras al lado de la casa con la güera. Te va.